hola amigos bienvenidos a zona gravedad bueno continuamos con los mandamientos del space frame para realizar un chasis tridimensional con una alta rigidez torsional que nos permita emplear amortiguación el tercer mandamiento la tercera norma es que debemos de triangular las estructuras de nuestro chasis que es triangular vamos a ver un ejemplo sencillísimo yo tengo aquí cuatro maderitas que unido simplemente con unos con unos clavos imaginad que esto es una bahía una zona de nuestro chasis vale y nosotros ejercemos un esfuerzo sobre uno de los tubos y lo intentamos resistir con el otro imaginemos que estos son tubos yo aprieto aquí y si os dais cuenta el rectángulo este se me está deformando en algo parecido a un rombo estoy sujetando con unos clavitos las estructuras de cuatro lados o más lados son fácilmente deformables bajo cargas externas muy bien pues aquí tengo otra estructura exactamente igual pero en medio un cuadrado es un triángulo vale de nuevo unido con unos clavitos imaginemos que esto es una parte de nuestro chasis y que yo quiero deformarla sujeto de aquí intento apretar en cualquier punto del triángulo si os dais cuenta que es imposible deformarla porque para ello producir una deformación en este triángulo necesariamente tengo que comprimir o extender alguno de estos lados no puedo deformarlo no puedo cambiarle de forma el triángulo es una forma estable por sí misma empleando el mismo material simplemente utilizando una forma triangular en vez de una forma cuadrada o rectangular estamos aumentando muchísimo la rigidez de nuestro chasis si nosotros quisiésemos llevar a las tres dimensiones esta forma triangular lo que obtendríamos sería un tetraedro si esto lo ponemos en una base y ponemos tres lados aquí que también se encuentran en un vértice tenemos una pirámide cuyos cuatro lados son cuatro triángulos y esa es la forma más estable que existe en la naturaleza la forma geométricamente la más estable todos sabemos que el diamante es el mineral más duro de la naturaleza es que su estructura cristalina es precisamente tetraedros de carbono enlazados unos con otros si os dais cuenta al final son con un conjunto muy grande de triángulos enlazados de tal manera que para deformar cualquiera de ellos tenemos que encoger o alargar cualquiera de sus lados pero no podemos deformarlo como un rectángulo y aquí viene la tercera norma tenemos que triangular nuestro chasis transformar nuestros cuadrados en triángulos claro diríamos oye perdona pero es que yo para hacer un chasis necesito poner rectángulos no triángulos como lo puedo hacer pues la forma más sencilla y más efectiva es coger nuestro rectángulo y añadirle un larguero en diagonal de esa manera no tenemos ya un rectángulo sino que tenemos dos triángulos que comparten este lado común de tal manera que hará yo para deformar este mismo rectángulo que de nuevo está sujeto con clavos ahora no lo puedo deformar si os dais cuenta yo para comprimir para deformar este rectángulo tendría que comprimir o extender este esta línea diagonal este brazo diagonal si lo quiero deformar de esta manera tendría que comprimirlo si quisiera deformarlo en de esta manera tendría que estirarlo y como ya hemos dicho que los tubos son exponencialmente más resistentes a compresión o atracción a extensión que a flexión hemos aumentado muchísimo la rigidez de nuestros chasis simplemente añadiendo le un tubo diagonal que nos transforme nuestro rectángulo en un triángulo en un space frame bien construido en un chasis tridimensional bien construido deberíamos de ser capaz de en teoría sustituir nuestras soldaduras nuestras uniones rígidas por articulaciones por bisagras y el chasis mantendría su misma forma tridimensional lógicamente este es un ideal teórico nunca se puede lograr al 100% porque hay determinadas partes que no podemos triangular por ejemplo la entrada al habitáculo evidentemente tú necesitas un hueco para que el piloto entra y salga y no puedes poner una barra diagonal porque tienes que atravesar al piloto entonces la rigidez torsional del chasis va a estar en función del eslabón más débil de la cadena entonces tendrás que lograr que la entrada del habitáculo no sea más grande de lo necesario para que precisamente está esa zona que previsiblemente puede ser de las más débiles a nivel torsional no nos estropee la rigidez torsional del conjunto esta manera de proceder se utiliza muchísimo en ingeniería no tienes más que asomarte a la calle y mirar no sé cualquier torre de alta tensión si te das cuenta son unas torres formadas por unos ángulos en forma de l que lo único que hacen es triangular continuamente todas sus bahías de tal manera que para cualquier deformación tienes que comprimir o extender uno de esos perfiles y no doblarlo eso es lo que le aumenta muchísimo la resistencia de las torres eléctricas igual que las torres eléctricas se utiliza pues en andamios en arquitectura en los truos de los escenarios en infinidad de ejemplos y lógicamente lo vamos a emplear nosotros también en nuestro chasis que podemos emplear para triangular nuestra estructura lo más habitual es emplear tubos igual que empleamos los tubos para nuestro chasis pues añadimos unos tubos en diagonal cabría la posibilidad de utilizar cables porque ya hemos dicho que vamos a deformar lo vamos a introducir una compresión o una extensión en el caso de que se introduzca una extensión se pueden utilizar cables que ya sabemos que no aportan ninguna rigidez en compresión pero sí en extensión lógicamente tendríamos que poner en esta bahía dos cables cruzados cada uno en una dirección para que uno de ellos trabajase siempre a extensión por ejemplo se utilizan las los postres eléctricos altísimos o antenas muy altas se le pone unos cables de acero de refuerzo en vez de añadirle tubos se añade se añade cables que es técnicamente más sencillo de implementar y simplemente funcionan siempre extensión en media compresión con lo cual por eso ponen tres uno en cada una de las de las direcciones para que para que trabajen siempre a extensión en el caso de los chasis de competición hay una solución más habitual que es la de emplear paneles dado que nuestro chasis luego va a llevar una carrocería por encima es habitual que ya que tenemos que poner un panel metálico de fibra de vidrio etcétera encima de ese chasis no ponerlo de una manera solamente cosmética solamente aerodinámica sino incorporar una función estructural sea nosotros a nuestro nuestra bahía que hemos hecho antes en vez de ponerle un larguero diagonal lo que hacemos es le soldamos un panel imaginemos que esto negro fuese un panel de acero estaríamos rigidificando nuestro chasis estamos haciendo esa misma función de ese tubo diagonal lo está realizando un panel que en esta dirección es muy resistente lógicamente comba en esta dirección pero en el plano digamos a lo largo es muy resistente estamos aprovechando una doble función imaginemos que esto fuese el suelo de nuestro coche ya que le vamos a poner una chapa de acero para que haga el suelo del coche y para que cuando rasque con el asfalto no se rompa pues no la pongamos simplemente atornillada con cuatro tornillos fijémosla bien a la estructura del chasis de tal manera que nos triangule toda la parte inferior del chasis y nos aporte ayude a lograr esta rigidez torsional esto mismo se puede utilizar digamos de manera integral con todos los paneles del coche y 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